Después van a poder seguir sacando... Gracias. La pesada limpiana. La pesada. Después les avisamos. Gracias. Creo que lo piso estuvo muy bien. Si tuviera la fuerza que tuvo él, creo que también lo haría. Pero como él no va a haber. Si, sin ninguna duda. Creo que luchó por una causa muy dura. No, no. Te tapo, hijo. ¿Por qué admiran a Guevara? Porque se están admirando en profundidad de cosas que ya tienen adentro. Pero que tienen que ejercitarlas. Y que lamentablemente hoy en día se les dice que no son posibles. Y es mentira. Son posibles. ¿Cómo nos van a secar la vida diciendo que no podemos ser humanos? Que no podemos ser desprendidos con los demás. Con los otros seres humanos. No podemos ser desprendidos. El Che, creo, fue uno de los consolidadores, digamos, de una ética política distinta. De una política, eh... Concibida como una política para el pueblo. Del pueblo y por el pueblo. Él se brindó al pueblo toda su vida. A él lo matan por luchar por el pueblo. ¡Gracias!